1, 2, 3, va Hoy es viernes por la noche y me arrastra hacia el montón Susurrando en el oído, tengo algo para vos Repetida invitación de unos seres tan queridos Compartir una bebida, cigarrillos con amigos ¿Y qué más le puedo hacer? Debo unirme al montón Que sin quejas ni reproches se castigan sin perdón ¿Y qué más le puedo hacer? Debo unirme al montón Que sin quejas ni reproches se castigan sin perdón Con baratos cigarrillos y botellas de licor No habrá quien se retire antes que se ponga el sol Y ya se le apagó la voz al cantante indigente Me despido humildemente regalando esta canción ¿Y qué más le puedo hacer? Debo unirme al montón Que sin quejas ni reproches se castigan sin perdón ¿Y qué más le puedo hacer? Debo unirme al montón Que sin quejas ni reproches se castigan sin perdón ¿Y qué más le puedo hacer? Debo unirme al montón Que sin quejas ni reproches se castigan sin perdón ¿Y qué más le puedo hacer? Debo unirme al montón Que sin quejas ni reproches se castigan sin perdón Sin perdón Sin perdón Sin perdón ¡Ay, sin perdón! ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? ¡Buenísimo, che! ¿Estamos listos? ¿Estamos listos?